Mi alma bonita, solo unos pocos tienen interés por usar esta vida para desenterrar su esencia y desarrollar el espíritu. Muchos mueren como llegaron. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, las apariencias engañan, pero la energía no miente. Cuando una persona tiene buen corazón, se ve desde lejos. Las apariencias se construyen, pero la esencia siempre se revela. Nadie puede ocultar quién es realmente y lo que trae consigo. La energía habla mucho más que las palabras. Revela las intenciones que lleva el alma. Querido mío, es la energía la que marca el tono, la belleza, el bienestar. Las personas más bellas son siempre las que abrazan desde adentro, las que hacen sentir bien solo con su presencia, las que poseen un aura de cariño, bondad y luz. Porque una cosa es cierta, las apariencias engañan, pero la energía siempre transmite la verdad. Arcángel Miguel se manifiesta aquí y ahora te dice amorosamente al oído. Hijo mío, siempre serás valiente en la mente de alguien y cobarde en la de otro, fuerte para uno y frágil para otro, bueno para uno y terrible para otro. Serás visto como molesto para uno y reconfortante para otro. Algunos se sentirán ansiosos a tu alrededor y otros encontrarán paz en tu compañía. Algunos te verán como demasiado, mientras que otros te verán como un regalo. El mundo te mirará desde su punto de vista subjetivo. El mundo nunca se pondrá de acuerdo sobre una definición de quién eres. Pero la opinión realmente importante sobre quién eres la tienes tú. Lo que se diga allá afuera de ti no es relevante, así que aprende a vivir de la manera en que mejor se sienta que le eres fiel a tu corazón y a tu esencia. Las energías angelicales se presentan con el consejo del día y te dicen. Mi alma bonita, hay cosas que nacen para no poder ser y se viven con tranquilidad, pues no toda conexión debe terminar en una relación, ni todo extraño amor implicará ser pareja. Hay vínculos mágicos que sólo son eso y que no corresponderá nada más. Algunos encuentros traerán mensajes importantes para tu vida y otros serán mera casualidad. Sea lo que sea y lo que dure, disfruta intensamente tal conexión, no intentes esforzar lo que no debe pasar, pero no dejes ir lo que tengas que vivir. Tus guías espirituales te dicen dulcemente al oído. Hijo mío, mantén todas estas cosas que te digo a continuación en silencio. Nunca difundas tus planes a futuro. No compartas tus obras de caridad y generosidad. No les muestres a los demás tu austeridad. No divulgues tu conocimiento espiritual, pues no todos están preparados para recibirlo. Nunca compartas tus conflictos familiares ni problemas personales. Nunca propagues chismes o hables mal de los demás. Hijo mío, no podrás evolucionar hasta que aceptes que no siempre recibirás lo mismo que das. Por eso, da lo mejor de ti a quien realmente valga la pena. Lo que los demás piensen y hagan está fuera de tu alcance. No puedes manejarlo todo, pues algunas cosas no tienen explicación para tu comprensión humana. Entiende que algunas personas no se disculpan porque no lo sienten, pues su nivel de conciencia todavía no les permite percibir las diferentes realidades en la que vive. Recuerda mi querido ser de luz. No puedes cambiar a las personas, pues la gente se cambia a sí misma, aunque ten muy presente que algunos jamás cambiarán, no en esta vida. Tus maestros ascendidos te dicen amorosamente. Hijo mío, cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en el exterior. Entiende que la palabra es el pensamiento hablado. Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Haz muy tuyas estas sabias y espirituales palabras, pues ya están resonando con la realidad en que vives. Arcángel Miguel te trae el decreto del día. Dice así, renuncio a las limitaciones de mi vida y al modelo mental que me lleva a ello. A partir de hoy elijo vivir en abundancia, armonía y prosperidad. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Renuncio a las limitaciones de mi vida y al modelo mental que me lleva a ello. A partir de hoy elijo vivir en abundancia, armonía y prosperidad. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 025. Este poderoso código es especial para darle luz y alivio a tus seres queridos. Repítelos 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes hacer por otras personas. Hijo mío, vuelve a empezar contigo, aléjate de todo aquello que no te hace bien, de los lugares en donde no puedas ser tú mismo, date la oportunidad de ponerte a ti como prioridad, de elegir caminos que le hagan bien a tu ser. Deja ir lo que ya no está, personas, situaciones, cosas, que lo que tiene que ser será en su momento y lo que no que se lo lleve el viento. Date cuenta de lo que vales, date cuenta de todo lo bueno que hay en ti. Llénate de amor propio y nunca vuelvas a aceptar menos de lo que mereces. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este vídeo, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.